La hemoglobina es una sustancia que permite el transporte de oxígeno desde los pulmones por todo el cuerpo. Cuando existe deficiencia de hierro esta sustancia se ve afectada y por ende el cuerpo empieza a padecer síntomas como cansancio, mareos, dificultad para respirar, dolor de cabeza, entre otros. La única manera de solucionar esto es aumentando el consumo de alimentos ricos en hierro, es por eso que hoy en de todo en salud te enseñaremos un jugo que te puede ser de mucha ayuda. Los ingredientes necesarios son 1 manojo de berros, 1 taza de rábanos pelados y picados, 1 taza de espinacas. Antes de empezar debemos lavar, pelar y picar muy bien los ingredientes, luego en el procesador de jugos pasamos cada uno de estos, los rábanos, las espinacas y los berros. Si no tienes extractor de jugos lo puedes hacer en una licuadora, solo asegúrate de agregar agua y colar el contenido al finalizar. Cuando terminemos de procesar todos los ingredientes obtendremos este jugo medicinal. Este jugo se debe tomar todos los días en la mañana como complementario al tratamiento médico, hasta que se mejore por completo. Los berros, espinacas y rábanos en este jugo son ricos en hierro y vitamina C, los cuales ayudarán en la formación de glóbulos rojos y por ende mejorarán el transporte de oxígeno por el cuerpo. Así que si la anemia es tu problema no dudes en probar este jugo natural y contarnos que te pareció. Esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos.